Buenos días hermanos y hermanas, buenos días queridos jóvenes que a esta hora de la mañana se unen a nosotros a través de nuestra emisora católica Radio Veraguas para compartir, escuchar la voz de los seminaristas a través del programa Llamados para Servir. También quiero agradecer a todos aquellos que se han unido y se van a unir a través de mi canal de YouTube. Les acompañan en esta mañana los siguientes seminaristas. Marcelo Castillo de la Cuasi Parroquia, Nuestra Señora del Pilar de los Ruices. David Pérez de la Parroquia San Juan de Dios de la Peña. Moisés Solín de la Parroquia San Pedro Apóstol de Santa Fe. Y Oscar Mario García Méndez del Centro Misionero Nuestra Señora de Guadalupe del Valle, Ñurún, Comarca Nove Buglé. Antes de empezar nuestro programa nos da mucha alegría saber de que es Dios quien nos da la oportunidad de vivir, la oportunidad de compartir y sabemos que la vida es un don maravilloso, un regalo de Él. Así que nos vamos a poner en la presencia de Dios para que continuemos iluminados y así podamos hacer un buen desarrollo de nuestro programa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Damos gracias a Dios Padre que nos ha creado, que nos ha permitido estar esta mañana con ustedes en este día en el que vamos a compartir unas reflexiones para que nos ayude en nuestra vida. Le pedimos a ese Padre Creador que nos bendiga, que bendiga a nuestra familia. A su Hijo Jesucristo que nos ha redimido, le pedimos que nos dé la fortaleza para que nosotros deamos testimonio de aquello que Él nos ha dejado, su misterio, su vida, su entrega, todas aquellas riquezas espirituales que junto con el Espíritu Santo nos santifique, nuestros corazones nos llene de mucho amor, de mucha entrega por Él. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Así es, queridos hermanos, queridos jóvenes. Nos dirigimos un domingo más, ya decíamos, agradecido con nuestra emisora católica, porque hace llegar nuestra voz tan lejos. Nosotros humanamente no podemos llegar, ahora con esta situación que estamos viviendo, se nos complica más. No podemos llegar hasta donde ustedes, pero es cierto que nos abren las puertas de sus hogares a través de nuestra emisora. También se están utilizando otras plataformas, en este caso el YouTube, para los que se pueden conectar por el YouTube, nos pueden ver. Pero todo esto es una bendición. Desde nuestro seminario nos sentimos agradecidos con Dios, como siempre los decimos, por el llamado que nos ha hecho. Esto es una gran bendición saber de que jóvenes de diferentes lugares, de diferentes comunidades, venimos aquí porque sentimos que Dios nos ha llamado, que Dios nos ha tocado el corazón y nos invita para que formemos parte, si es su santa gracia, si es su santa voluntad, un día de su ministerio. Eso se va discerniendo poco a poco en el camino y sabemos perfectamente de que a través de los acontecimientos, aquí nuestra experiencia, en el seminario vamos viendo si es la voluntad de Dios, un día llegar a ser esos santos sacerdotes. Pero aquí estamos nosotros como testimonio, me gusta decirlo siempre, como testimonio para tantos jóvenes que nos escuchan, para tantos jóvenes que quizás Dios está tocando su corazón y algún día quieran hacer esa experiencia como nosotros, venir aquí, vivir con nosotros, formarse y también pensar en el ministerio. Nuestra voz que sentimos que Dios nos inspira para que nos comuniquemos a cada uno de ustedes es la voz, es nuestro testimonio. Así, queridos jóvenes, vamos a aprovechar este momento, vamos a aprovechar para ver de qué nos podemos nutrir y saber de que la Iglesia como Madre siempre nos está acompañando, la Iglesia como Madre siempre nos querrá educar y lo hará porque sabe que eso nos hace bien para nuestra vida, para esta vida que es una vida de peregrinaje. Estamos aquí y es bueno que vayamos viendo para qué nos quiere Dios, cuál es la misión de Dios en nuestras vidas. También saber a dónde Él quiere dirigir nuestros pasos, no quedarnos por allí pensando, bueno, quizás no tengo capacidades, quizás no puedo hacer grandes cosas porque hay algo que me limita, pues no sé qué, pero me limita. Entonces, hay que saber de que Dios nos necesita, Dios nos ha traído aquí para hacer algo tan especial y es bueno de que nosotros poco a poco vayamos discerniendo. Aquí vamos a compartir, seguir compartiendo ese tema que hace rato venimos desarrollando, venimos hablando de la vocación, don de Dios, llamado y respuesta. Siempre vamos a entender nuestra vocación como ese don de Dios porque somos indignos responder a esa llamada de Dios si en realidad pues no sentimos el llamado. Y cuando nosotros vemos nuestra historia, nuestro pasado, precisamente nos damos cuenta de que es Dios el que ha tomado la iniciativa y por eso decimos que nuestro llamado es un don, es una gracia, porque quizás viendo nuestra historia, nuestro pasado, podemos decir de verdad hay personas mejores que nosotros, hay jóvenes con cualidades mejores que nosotros, pero bueno, Dios se ha fijado en mi pequeñez y nosotros si nos vamos a la Biblia, ahora Marcelo también nos contará acerca de esto, hablará acerca de esto si nos vamos a la Biblia, vemos el llamado que Dios hace a sus apóstoles y vemos también en los evangelios cuando llama a sus primeros cuatro apóstoles, entre eso está Pedro como cabeza de la iglesia. ¿Quién era Pedro? Podemos decir un campesino, un pescador como nos lo describe el evangelio, pero Dios, Jesús, en la persona de Jesús, se fija en Pedro. ¿Y qué va a hacer Pedro? Ahora la cabeza de la iglesia, la piedra angular, aquel cimiento fundamental que Jesús quiso escoger para que en sí se congregara todo el pueblo de Dios, estuvieran bajo su dirección por orden del mismo Jesucristo, ese va a ser Pedro. ¿Era el hijo de un presidente? ¿Era una persona quizás dotada de conocimientos? ¿Era una persona con grandes cualidades? Vemos que no, era un pescador. Quizás sabía de sus redes, quizás sabía, bueno, de lo que tenía que hacer en el mar, navegar mar adentro, pero otras cosas, cualidades, no sabía. Pero sí, sí las tenía. ¿Y por qué las tenía? Porque Dios se fija en él, Dios se fija en su corazón. Entonces nosotros cuando vemos parte de esta realidad, nos sentimos agradecidos con Dios porque nos tiene el primer testimonio que es la Sagrada Escritura para nutrirnos de aquellos personajes que ahora nos ilustran y son como ese camino que nosotros también debemos recorrer. Marcelo, si tú bien sabes, has visto, lo hemos leído y también lo utilizamos como modelo, es el llamado que el ángel hizo a la Virgen. Y la Virgen, tan contenta, le va a responder, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí su palabra. A veces se habla como de una duda que la Virgen tuvo, pero no entendemos de que la Virgen es un ser humano. Que la Virgen va a decir, pero ¿cómo yo voy a ser la madre del Salvador si en sí esto? Yo no conozco varón alguno. Ella quizás tuvo esa duda, pero sabemos de que quiso responder a Dios. En esta vocación que Dios nos ha llamado al sacerdocio, ¿sientes tú que ese llamado que Dios hizo a la Virgen también te compromete en algo, forma parte de tu vida o sirve como testimonio para seguir respondiendo a Dios? Yo pienso, Oscar, que este acontecimiento que Dios hizo con la Virgen María ilustra claramente nuestro tema llamado la vocación, donde Dios llamado y respuesta. Así se titula el tema que se está desarrollando y con el ejemplo de la Virgen María vemos que es algo que ilustra claramente todo esto que estamos hablando porque en ella vemos que vemos claramente que la vocación era un don de Dios o es un don de Dios y así lo es en nosotros porque ¿por qué es don de Dios? Es don de Dios porque nosotros no lo pedimos, porque no lo podemos comprar, no lo podemos, como quien dice, intercambiar por algo, sino que es algo que Dios mismo se digna concedernos a nosotros y no para que nosotros seamos personas diferentes a las demás en cosas espectaculares o que llaman la atención para provecho nuestro, sino que es un don suyo que lo usa y nosotros vamos a hacer los instrumentos por medio de los cuales Dios va a hacernos como sus manos, sus pies, su corazón, su amor, eso Dios va a crear en nosotros como ese instrumento perfecto que nos va a permitir llegar a las personas, llegar al corazón de muchas personas que necesitan ese aliento, ese amor de Dios y lo vemos claramente en la Virgen María porque ella al recibir a Jesucristo en su vientre, de una vez fue a ayudar a su prima que la necesitaba y ella fue no porque le estaban pidiendo que fuera sino que ella en su corazón por inspiración del mismo Señor fue entonces este ejemplo de la Virgen María, de esa respuesta que le dio a Dios inmediatamente nos muestra a nosotros que en nuestros tiempos sucede a sí mismo cuando nosotros dialogamos con Dios, cuando tenemos esa cercanía de Dios con nosotros Él nos va hablando, Él nos va diciendo, nos va mostrando el camino y así mismo a ustedes jóvenes, Dios cada día les va mostrando el camino cada día los está llamando pero como ustedes saben, a veces andamos enredados como los apóstoles que andaban enredados en sus redes podemos decirlo así podemos decir que ellos andaban pendientes de las cosas que a ellos les tocaba en su trabajo diario pero vino Jesús y va a mostrarles a lo que ellos están llamados a utilizar, a utilizarlos como esos instrumentos para atraer a otros hacia Él para después llevarlos hacia Él por medio de ellos, Jesús va a mostrar el amor a las personas, a los hombres que les va a permitir llegar a un encuentro personal con el mismo Señor así que esto también ha pasado con la Virgen María y pasa con los llamados de Dios en estos tiempos vemos que el sacerdote atrae a muchas personas hacia Jesús les da el consuelo de Jesús, el amor de Jesús y ahí está, ahí está Cristo donde está el consagrado, donde está la iglesia ahí está Cristo, ahí está Jesús siempre consolando, perdonando y amando así es Marcelo entonces me llama mucho la atención es saber de que ciertamente a veces en el diario vivir en los acontecimientos como tú decías nos sentimos quizás ocupados en lo que nos está presentando este mundo y nos olvidamos hasta de la realidad que en sí somos somos criatura seres de un ser superior a nosotros y que no les debemos a Él como se lo debía la Virgen como se lo debía a los apóstoles esos seres humanos en quien Dios también puso su confianza puso su amor y centró su mirada en su corazón es bonito saber y yo lo veo así de que a pesar de esas dudas de esos miedos de esos temores que nosotros vamos enfrentando en la vida ante una llamada que Dios nos hace o sentimos que nos está haciendo ver estos testimonios el testimonio sobre todo de la Virgen o sea, esa mujer humana pero con una gracia especial esa mujer que a pesar de todo me abandono a la voluntad de Dios y es así nosotros tenemos que ser personas valientes personas que quizás ya les digo no seremos los mejores o los más inteligentes pero sí esos que están dispuestos a atravesar barreras a ir contra corriente a dejar los miedos a un lado y a responder a ese Dios y no importa en la situación que se viva no importa en la situación que se viva ya sea como siempre lo decimos en los programas ya sea en cualquiera de las vocaciones que nos presenta nuestra Santa Madre Iglesia pero qué bonito sería que estos jóvenes este es el programa como lo decimos siempre el programa que le damos seguimiento a los jóvenes el programa que llegamos a los corazones de los jóvenes los seminaristas que estos jóvenes que han participado en las jornadas que muchos manifiestan a pesar de que se le ven las cualidades que pueden ser buenos seminaristas que pueden responder a Dios aquí que manifiestan bueno yo vine por una inquietud yo vine porque quería conocer el seminario ver cómo eran los seminaristas pero la verdad que me interesa la vida allá afuera no me interesa la vida en otro lugar no me interesa en el seminario qué bonito sería que quizás bueno si lo dicen dan esa respuesta ante una pregunta quieres ser seminarista o te gustaría formar parte del seminario qué bonito que si lo responden con miedo quizás por la experiencia en la jornada quizás por saber que si un día se recibe el don de ser sacerdote respondemos a esa llamada no se tendrá quizás mujer no se va a tener mujer nunca una esposa para dar hijos quizás el miedo a eso porque se ha pensado en formar una familia o quizás el miedo al saber de que el sacerdote estará solo por eso responden es bueno saber de que eso es una barrera y que eso se debe echar a un lado buscar el testimonio ya les decía eso lo estamos diciendo de estas personas que Dios le ha tocado el corazón yo me imagino espero no decir una elegía que quizás la virgen se sintió impresionada y capaz y miedo pero cómo así cómo así que Dios me está mandando me está comunicando a que yo sea la madre del salvador cómo así yo no conozco varón alguno pero al final que dice cumplas en mí hágase en mí según lo que has dicho según lo que dice el ángel es enviado por Dios y qué bonito sería así bueno yo fui a la jornada manifesté eso por miedo manifesté eso porque no quería quizás echarme una carga encima una responsabilidad pero estoy convencido de que a fondo Dios me llama entonces qué tenemos que hacer aquí queridos jóvenes responder responder sin miedo responder con valentía le estamos dando seguimiento con estos programas a través de nuestra radio a través también de aquí del canal de YouTube es eso para que ustedes vean de que ahí están los medios está la teoría que nosotros debemos poner en práctica saber de que ese Dios pues está tocando nuestro corazón y que no dejará de hacerlo y que no está buscando personas perfectas nuestros padres muchos de ustedes que han participado en la jornada muchos de ustedes que nos escuchan y no vienen a la jornada tienen a sus papás casados o quizás no están casados pero es una familia bendecida se dan cuenta que allí no es fácil todo el tiempo que se vive en la familia vienen las dificultades eso es cierto van a estar las dificultades en qué lugar es fácil en ningún lugar es fácil pero esa familia que se ha formado ese matrimonio que Dios ha querido ese matrimonio quizás está caminando está batallando en dificultades vemos que allí no es fácil otra cosa viene siendo también ya las diferentes profesiones que las personas tienen tampoco es fácil ante todo siempre ha estado el miedo pero también ha estado esa respuesta entonces queridos jóvenes en la situación en que vivamos debemos fijarnos como cristianos católicos en que Dios en verdad si se fija y se fija en nuestro corazón ya les decía se fija en el corazón como se fijó en Pedro se fija en el corazón como se fijó en Mateo me encantan estos personajes porque porque los relaciono con mi vida con mi ser aquí tenemos a Moisés Solís es un joven que Dios primero ingresará al seminario uno de los que manifestó que que quiere quiere ser seminarista y se le ha dado la oportunidad desde aquí empieza una gracia pero él me decía algo hablaba conmigo y me decía algo yo no me he hecho la primera comunión ni la confirmación y quizás pensó que esto era un obstáculo pero no Dios da oportunidades esa mirada que el rector hizo en él después que dialogó con él que conversó con él es la mirada de Dios créanme esos son los instrumentos y por qué la mirada de Dios porque en la persona del sacerdote actúa Dios y es el sacerdote junto con nuestro obispo el que decide qué joven entra y desde allí entonces empieza el don de esa llamada y él empieza a dar una respuesta quizás no tenga los sacramentos pero aquí el seminario se los va a proporcionar ahí están los medios que Dios utiliza para llevar adelante su misión quizás ha venido a estas experiencias con miedo temor que dirán que quizás no tendré muchas cualidades o para Dios que hacen los seminaristas aquí ha descubierto de que los seminaristas somos seres tan normales seres seres humanos como todo ser humano pero llamados invitados por Dios a una experiencia y que nos causa alegría y que por esta alegría que nos causa nosotros somos capaces de comunicarle esta alegría podemos decirlo así como dice el Papa Francisco en su exhortación la alegría del evangelio esta alegría debe comunicarse la alegría que Jesús ha tocado nuestro corazón ha tocado nuestra vida una historia de Moisés que no es muy muy ajena a mi historia cuando yo llego al seminario la misma cosa un muchacho como cualquier muchacho quizás mal portado también con sueños con ilusiones como cualquier joven lo puede tener de repente Dios toca su corazón mi familia es una familia de orar mi familia a pesar de las dificultades ora tiene la confianza pone la confianza en Dios y yo siempre veo pues mi papá con mi mamá a pesar de que me les porté mal siempre confiaron en mí y bueno han sido mis mejores amigos y que bonito es cuando en una familia los padres son los mejores amigos de los hijos y a pesar de todo quizás mi mamá no se convencía o no estaría convencida de que si yo participaba en una jornada vocacional sería seminarista pero pero yo siento que es la voz que Dios utilizó por medio de ella para decir no te gustaría ir a esa jornada escuchaba yo de otro compañero seminarista que no fue la mamá sino que fue el papá que que por estar involucrado en las cosas de la iglesia le dice esto no te gustaría ir al seminario y es así Dios utiliza sus instrumentos aún sabiendo de que no somos los mejores así puede suceder en muchas familias que los papás animan a sus hijos a estar involucrado en las cosas de la iglesia y más si le ven vocación es esto pues ese llamado vocación que significa que hace las cosas desprendidas las hace por amor a Dios las hace sacrificado pero siempre está contento está feliz los papás ven esa vocación animan aunque hay otras situaciones donde quizás los padres piensan todo para sus hijos lo decía Monseñor también en una de las homilías piensan todo para sus hijos y especialmente piensan en su vocación en su profesión está bien los hijos se tienen son un don de Dios los papás influyen deciden sobre ellos pueden decidir sobre ellos pero no completamente espero no causar un problema con esto porque en sí el hijo tiene que ser feliz y el hijo para ser feliz necesita tomar sus decisiones pero siempre el padre le debe acompañar debe ser ese instrumento de camino pero el acompañarle no significa ponerse en su lugar es aquí donde las familias cristianas las familias forman como un punto un eje principal para el tema de los vocacionados de los llamados por Dios para el tema de instruir a otras personas ya sea hijos en el tema de los catequistas a los muchachos de la comunidad para el servicio en la iglesia en la familia ¿por qué la familia? porque la familia esto es es como ese instrumento pues lo podemos ver como el instrumento que Dios utiliza para que comunique la voz a ese que tiene allí a ese que que está formando a ese que está allí esto cercano y y qué bonito es que en esta realidad que nosotros pues vivimos sea el papá sea la mamá que influya positivamente en en la vocación del hijo en la respuesta del hijo que le acompañe ya decía que le acompañe no que decida por su hijo ya que es que el hijo necesita ser feliz y tú no puedes ponerte en el lugar de tu hijo ya que tú has realizado tu vida tú has hecho tu vida y ese muchacho tendrá todo o esa muchacha tendrá todo un camino que recorrer eres tú mientras estés en esta vida es tu misión y aquí es donde juega el papel importante la familia es tu misión acompañarle ¿por qué acompañarle? para que él tome sus mejores decisiones sus buenas decisiones y que sea feliz sobre todo porque si te pones en el lugar de tu hijo ante un llamado de Dios ante una vocación vas a causar un problema serio ante el futuro de ese hijo ante la vocación de ese hijo la profesión de ese hijo entonces es bueno de que las familias cristianas católicas muchos nos están escuchando no creo que haya evangélicos que nos estén escuchando no sé pero igual pues creen en Jesús creen en Jesucristo tienen esa misión esa misión de ser esos instrumentos por Dios hablábamos el programa pasado en el tema del sacerdocio del matrimonio cada quien ejerce y nosotros debemos y participamos como esos instrumentos positivamente o negativamente decía cuando el sacerdote está en sus funciones quizás hay errores y cuál es la tarea de nosotros actuar como instrumento de Dios positivamente en la oración por ello igual en la familia hacer esos instrumentos que actuemos de forma positiva esta es la misión también de la familia la familia que juega un papel muy importante en el tema de la vocación como don de Dios el llamado que siente el hijo la persona ese ser que forma parte de la familia y la respuesta que va a dar así es queridos padres queridos jóvenes en este transcurso que hemos hablado de todo el desarrollo del programa hemos compartido acerca de ese don maravilloso que Dios puede tocar y hacer sembrar en nuestro corazón y es así nosotros solamente tenemos que estar dispuestos para escuchar esa llamada como lo hicieron estos personajes que le hemos mencionado de la Biblia si queremos tener respuestas acerca de nuestra vocación acerca de nuestra Biblia algo que quizás nos cuesta hacer porque aún yo siendo seminarista también me cuesta mucho es la lectura tenemos que leer tenemos que leer nutrirnos y que bonito es que nos nutramos de la palabra de Dios que vayemos al evangelio de Lucas y busquemos el el texto bíblico proclamemos la palabra la reflexionemos acerca de ese llamado que siente la Virgen de parte de Dios para una misión tan especial de traernos a Jesucristo para que se hiciera uno con nosotros y formara toda una revolución como la que tenemos la revolución del amor de morir en la cruz por amor a nosotros y que esa revolución hoy sigue y como sigue en este camino que llevamos sumándonos para hacer esos instrumentos que Él necesita para sembrar el amor esa semilla del amor que tanto se anhela lo predicamos a veces no los vivimos no lo cumplimos eso Jesucristo necesita esos instrumentos para que haya paz justicia en todas las naciones en nuestro país donde estemos nosotros necesitamos ser esos instrumentos qué bonito como la Virgen respondió qué bonito como la Virgen siendo humana como nosotros quiso hacer que en su vientre se gestara se formara ese hijo de Dios para que hoy nosotros demos testimonio hablemos de Él nos enamoremos de Él y sobre todo seamos otro como Él es cierto no podemos dejar a los apóstoles fuera de esta realidad ponte tú también querido joven o querida madre padre en el lugar de estos hombres ellos respondieron a Dios a pesar de su pequeñez tú también puedes responder a Dios formando bien a tu hijo tú también puedes responder a Dios siendo testimonio para tu hijo viviendo la coherencia para tu hijo hay familias que forman a sus hijos que es una belleza y al final los hijos les salen quizás decimos nosotros torcidos malportados dan que hacer pero tú cumpliste tu misión la hiciste bien y debes sentirte feliz contento y ese será tu testimonio querido padre querida madre ese será tu testimonio yo hice esto por mi hijo y quise que mi hijo fuera así lamentablemente mi hijo es otra cosa se porta de otra manera pero ya tú cumpliste tu misión te pusiste en el lugar como esos llamados que Jesús que nosotros vemos en la sagrada escritura esos llamados por Jesús que a pesar de su pequeñez cumplen su misión cumplen su papel joven tú también te pones te puedes poner en el lugar de estos personajes y saber yo que tengo no tengo nada no tengo riqueza ni siquiera una red para ir allá no sea que río al río cobre al río san pablo al río santa maría ni siquiera eso tengo pero mira tienes tus buenos ojos tu buena boca tus manos tus pies tu ser tienes todo lo que Jesús tuvo y necesita de ti de eso que tú tienes lo tienes todo cuántas personas no anhelan servir a Dios pero están postrados en una cama cuántas personas no anhelan hacer grandes cosas pero bueno por circunstancias de la vida algo se lo impiden tú tienes todo es bueno que hagamos una oración comprometida si de verdad pues nos gusta esto de 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 querer seguir al Señor nos sentimos comprometidos con Dios de decir Señor aquí está mi pequeñez pero tómala como tú quieres tómala no soy el mejor tú conoces mi historia quizás soy parrandero ahora por culpa del virus pues me impide ir a la fiesta porque no hay fiesta yo soy parrandero quizás eso está impreso en mi corazón pero yo puedo servirte donde tú quieras y como tú quieras si tocas mi corazón Señor quizás yo tengo el problema de que soy prepotente grosero malcriado me la creo más que mi familia más que mi papá que mi mamá me la creo saber toda Señor toma mi vida toma toda esa fuerza ese vigor que tengo para ser un instrumento tuyo también esto puede suceder con las jóvenes hemos hablado de la respuesta que da la Virgen María ante la llamada de Dios pero no hemos mencionado a las jóvenes cuántas jóvenes están completitas están como Dios las trajo al mundo y qué bonito sería de que si también sienten el llamado puedan decir como la Virgen María he aquí esta sierva llévame a donde tú quieras no importa con qué congregación con qué vida religiosa religiosa pero llévame Señor y utilízame como instrumento utiliza mi pequeñez quizás no soy la más inteligente en los estudios en los que estoy haciendo pero yo te puedo servir y es así ya vemos Pedro los apóstoles qué educación tenían de qué hijo de presidente eran qué cosas hacían no mucha cosa pescar estar haciendo sus quehaceres de campesinos de personas quizás no bien formadas educadas profesionalmente pero Dios ve que en su corazón hay algo más desprendimiento hay algo más es darse donarse para servir como se llama nuestro programa llamados para servir fueron llamados para servir así mismo queridos jóvenes en la situación que estés y tú que has venido a las jornadas estás escuchando este programa porque sientes la inquietud todavía tienes esa inquietud quizás yo dije que no me gustaría la vida del seminario pero hay algo allí que me llama esa es la voz de Dios ese es el llamado de Dios si hay alguien que te dice hombre pero si tú estás quizás triste te sientes mal porque quieres ir tienes miedo esa es la voz de Dios que te está diciendo mejor anímate ve allá vuelve a hacer la experiencia date la oportunidad estamos en momentos difíciles pero podemos responder a Dios quien dijo que no una gran bendición y traigo esto aquí al programa porque me acuerdo es que saber que en tiempo de pandemia cuántas cosas se han limitado todo lo que tenemos que hacer por cuidarnos de este virus pero nos damos cuenta de que de que de que Dios está haciendo su trabajo cuántas personas no se han convertido cuántas personas se han convertido cuántas personas han buscado de Dios cuántos se han alejado pero dichosos nosotros que hemos creído y seguimos creyendo a pesar de estas dificultades ahora me toca decir a mí cuántos jóvenes vinieron a esta jornada qué alegría qué bendición significa que a pesar de todo Dios sigue actuando y decía monseñor en una reunión que hicimos para evaluar la jornada de que vinieron unos jóvenes que bueno que le faltaba muchos estudios y eso y tenían que seguir sus estudios y que quizás no podían ingresar al seminario por eso porque se necesita un tiempo de estudio y él decía pero vinieron por algo quizás sus hijos después van a ser sacerdotes o querrán ser sacerdotes o vendrán a este seminario todo tiene una razón de ser entonces Dios en estos momentos difíciles también sigue actuando no podemos olvidarnos de eso Dios nos sigue necesitando la primera vocación a la vida bendito sea Dios que nuestros padres nos han permitido nacer bendito sea Dios que nuestros padres han querido darnos la vida y que seamos quienes somos yo me siento más agradecido con mi familia a pesar de todo tantas dificultades que desde que he tenido uso y sigo teniendo uso de razón veo que están pasando y pasan en toda familia ustedes saben en su familia cuáles son los problemas pero nuestra familia dio el todo por educarnos y aún yo sigo dependiendo de ellos nosotros aquí no tenemos trabajo los que estamos aquí dependemos de nuestra familia ya yo con la edad que tengo es para que yo tuviera una profesión y estuviera ayudando a mis papás dándole todo a aquellos que han dado pero aún mis papás siguen sacrificándose echando para adelante a mis hermanas que todavía están creciendo y a mí que estoy en este lugar también eso es bonito es para agradecer cuántos de los jóvenes que están aquí también dependen de su familia dependen de esos padres que nos animan para echar adelante para seguir entonces así todo es un don todo es una gracia y todo es una bendición y esto debemos estar muy agradecidos con Dios porque es Dios el autor de esta realidad entonces queridos hermanos queridos jóvenes ante la llamada que podamos sentir ante la realidad en la que estemos viviendo es bueno alguna vez siempre ponernos la mano en el corazón y preguntarnos para qué más puedo servir da más para vivir y quedarme viviendo para qué más puedo servir y eso yo también aquí me lo pregunto yo hago lo que tengo que hacer y a veces como todo ser humano a veces hay cosas que me cuestan señor para qué más puedo servir y es así y quizás pues nos cuesta hacer vida coherencia de lo que a veces predicamos pero ahí está la señal de que somos seres humanos y a pesar de todo tenemos que luchar por ir haciendo la diferencia e ir siendo mejores nosotros aquí estamos actuando como esos instrumentos de Dios como esos jóvenes que tenemos toda una historia por delante pero que no es ajena la de muchos jóvenes y queremos ser esos instrumentos así que queridos padres querida familia ustedes también como familia son instrumentos para que Dios siga comunicando su voz con muchos jóvenes con muchos muchachos quizás en las comunidades los catequistas las parejas guías con muchos jóvenes que quieran responder a Dios ya sea en el matrimonio ya sea en la vida sacerdotal en la vida religiosa como como en la vida religiosa como 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 se como un monje o como una monja pero lo importante es que que respondan que respondan y que ustedes sean esos buenos instrumentos ante la vocación de de una persona que viene siendo un don un llamado de Dios y que que bonito sea que los otros digan que esa familia mi padre mi madre ese amigo ese hermano fue ese instrumento para ir descubriendo la voz de Dios a pesar de mi pequeñez aquí nos quiere ahora Moisés Solís el joven del que le estuve también hablando compartir un mensaje para para los jóvenes que que nos están escuchando quisiera culminar con una frase bellísima del Papa Francisco no tengas miedo a la santidad llegarás a ser lo que el padre pensó cuando te creó y serás fiel a tu propio ser de esta frase podemos tomar algunos puntos para discernir lo que es nuestra vocación cristiana el primero el miedo es algo irracional y que todos en algún momento llegamos a sentir es esa percepción de cómo será nuestro futuro tal vez tú también lo has pensado pero debes tomar en cuenta que si vives de acuerdo a los mandatos de nuestro padre Dios no estarás nunca solo él estará contigo por otro lado la exhortación a escuchar el llamado del señor que nos dice llegarás a ser lo que el padre pensó cuando te creó y esto por su naturaleza es bellísimo cuando comprendemos cuán grande es el amor de Dios hacia nosotros que antes de formarnos como muy bien dice el canto dentro del viente de nuestra madre ya nos conocía y nos consagró para ser profeta entonces a ti joven que me escuchas si sientes el llamado de Dios nunca digas no solo basta imaginar cómo se siente un padre después de un llamado y que su hijo le rechace así es muy bonito el mensaje y Dios quiera que sirva para que se siembre como esa semilla que debe germinar en el corazón de muchos que nos están escuchando especialmente los jóvenes también las muchachas y que bueno puedan responder puedan responder y ser esos instrumentos de Dios no importa en la vocación que les llame ojalá Dios quiera que sea en la vida religiosa y el sacerdocio ya para culminar en este espacio que tenemos queremos enviar algunos saludos queremos saludar a la niña Aisy Santander en su primer año está cumpliendo su primer año hasta la comunidad del pedregoso saludos bendiciones para ti Aisy Santander saludamos también al señor Juan Santander hasta el Camarena a Lilia Cortés saludamos al señor Luis Santander hasta nuestro amo también saludamos a Severina Pérez saludamos al señor Paulino Santander hasta nuestro amo y a toda su familia se dirige estos saludos de parte del seminarista Nicolás Santander le damos acá el espacio a mi hermano Marcelo para que salude a su familia y también a Moisés que tendrá el espacio para saludar también a su familia a su comunidad mandamos un saludo hasta la comunidad de Campana mis padres José Castillo y Luciana Valdez y a toda la comunidad de Campana también saludamos a la comunidad de Naranjo de Las Palmas comunidad de La Bodega de San Francisco la comunidad de Quebrada Larga de Cañaza saludamos al grupo de mujeres que se reúne cada domingo al rezo del Santo Rosario hasta la comunidad de Valle Alegre en la parroquia San Pedro Apóstol Bueno muchos saludos para ustedes y gracias por escucharnos también el seminarista David va a tomar el puesto aquí para saludar a algunos seminaristas y también a su familia también va a salir en las cámaras de nuestro canal de Youtube saludamos al seminarista que está en el centro misionero Nuestra Señora de Guadalupe del Valle Eusebio Bermúdez hasta la parroquia San Francisco Javier Cañaza al seminarista Catalino Camargo y Andrés Otero quien hace su año de pastoral hasta la cuasi parroquia San Juan Bosco Boró al seminarista Pablo Rodríguez hasta la parroquia San Marcelo de la Mesa al seminarista Juan de León y José Martínez a la parroquia San Isidro Labrador Soná al seminarista Carlos Sedeños y el seminarista Aquilino Fábrega quien hace su año de pastoral en la parroquia San Juan de Dios de la Peña saludamos a nuestro hermano Eliezer Bordones y Santos Urriola quien hace su año de pastoral hasta la parroquia San Francisco de Asís al seminarista Alexander Hernández nos llega otro saludo saludo hasta la Peña a la delegada Ifrocina Caballero a la señora Eulalia Urriola y Berta Pérez fieles oyentes de este programa también nos llega otro saludo hasta el Paredón saludamos al delegado Santo Urriola a mi mamá evangelista Urriola y mi papá Aristide Pérez y a todos los fieles oyentes de esta comunidad también saludamos hasta la comunidad de Corral de Piedra a la familia Cires González de parte del joven Faustino Cire también saludamos a Modesto García fiel oyente de este programa hasta Corral de Piedra bueno muchos saludos para nuestros hermanos seminaristas todos los que acá David acaba de mencionar a todos ustedes hermanos y hermanas en sus hogares muy agradecido Dios me les siga bendiciendo gracias por abrirnos las puertas de su vida a través de nuestra emisora para escuchar nuestro mensaje y creemos estamos convencidos de que es el mensaje de Jesucristo que nos utiliza como instrumento para llevar esa voz a cada uno de sus corazones sigan orando por nosotros para que podamos perseverar en este llamado que Dios nos ha nos ha hecho sabemos que no somos los mejores como ya lo hemos desarrollado en el programa pero somos esos llamados por Dios y esto nos hace tener una gracia más especial no nos hace superiores a ustedes pero si tener una gracia especial de parte de Dios que el demonio muchas veces por allí anda buscando la forma para que perdamos esa comunión ese regalo tan maravilloso que Dios nos ha hecho pero son ustedes los instrumentos para que el Señor nos siga fortaleciendo en este llamado un saludo muy especial para mi querida madre Sara Mende mi papá Feli García mis hermanas que me están siguiendo a través del canal de YouTube y también esto quiero saludar a todas las personas en mi querida comunidad de Pan de Azúcar de Cañazas allá pertenece el Centro Misionero nuestra señora de Guadalupe de Guadalupe también un saludo muy especial a todas las comunidades que conforma el Centro Misionero nuestra señora de Guadalupe hermanos que Dios nos siga bendiciendo a todos y nos ayuda a crecer en la fe la esperanza y la caridad que nos bendiga ese Dios poderoso en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén bendiciones para todos